Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Don Ramón vs. el Profesor Jirafales. El link original estará allá abajo en la descripción, así que sin más nada que decir, empecemos con esto. El Profesor Jirafales. Entonces, lo de Longanice es un apodo. Apodo de muy mal gusto, por cierto. No se crea, si le queda con manigas. ¿Qué, usted no tiene algún apodo? Bueno, sí. Algunas mujeres me dicen Papucho. Sí, pero Doña Florinda me dice Lombriz de Aguapuercas. Lombriz de Aguapuercas. ¡Epa! ¿Quién es la chancluda del 14? ¿Quién es la chancluda del 14? ¿Quién es la chancluda del 14? Así le dice Rondamón a la mamá de Chico. ¡Cállate hombre! Le van a dar su coscorrón. Me advierto una cosa, don Ramón. Vuelve usted a faltarle el respeto a esta dignísima mamá y me daré la penosa necesidad de romperle todo lo que se llama cara. Digo, usted a mí, yo a usted. Será muy fácil. Será muy difícil. Pues... Dele gracias a Dios que está un muchacho aquí sin una romperilla usted la cara. ¡No, no me voy! ¿Qué pasó? No, que muy gallito. Pero no para sus gallinas. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno de qué? Bueno, pues órale, órale. Pues ande. Pues nada más diga cuándo. Pues cuando usted diga. Pues yo ya dije ya. A ver chavo, toma, tenme aquí. Ah, sí. Pues seguro que sí. Tenme acá, chavo. Ay Dios. ¿Por qué tiene esto? Si. Si será. Si será. Recóge este sombrero. Tenías que ser el chavo de noche. Levanta mi sombrero. Ay no. Recoge este sombrero. Pero sin tirar el mío. ¡Levante, coplón! ¡Pero ni tiré mi sombrero! ¡Ni el mío! ¡Ay, no! Ok Está bien ¡Es un cortocircuito! ¡Qué niña que seré el chavo o el oso! ¡Voy a tener que ir queriendo! ¡Purecito! ¿Te fijas, campeón? ¡Todos los chavos son iguales! ¡Voy a tener que ir queriendo! ¡Ay, man, yo no sé hasta dónde ya vamos a dar con estos niños! Pero usted no se va a salvar de la golpiza, ¿eh? Bueno, yo creo que el que no se va a salvar es usted, ¿eh? Pues vamos a verlo ¡En guardia! ¿Cómo que no? ¡Ah, descontarlo! ¡No, hombre, no lo voy a decir! ¡Aberto, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Dónde está, no? ¡Mamá! ¡Abuzón! ¿Qué? ¡Venándole a una inocente criatura! No, pero usted tuvo la culpa, ¿para qué se agacha? y como un trapo y que toma levántate qué herga ¿qué es lo que pasa? Eva, señora, focus ahí lo va a soltar profesor jirafal doña florinda qué milagro que vine por acá vine a traerles tu humilde obsequio sí, gracias pero no gusta pasar a tomar una tacita de café no será mucha molestia ay, por supuesto que no después de usted y la próxima vez le pego más fuerte va a haber próxima ok, ok está cool pobre Kiko no tenía nada que ver y fue el que salió todo golpeado y moreteado estuvo bueno estuvo genial fue divertido y pues nada esto es todo por el video de hoy en verdad espero te haya gustado no olvides darle like y suscribirte nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.